... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, vecino? Después de cuatro días sin trenes, volvieron a funcionar, ¿no? Sí, hoy volvieron a funcionar, pero me dijeron que es un caos porque los horarios no están programados, los trenes locales vienen a hacer el cambio acá, en la estación, y después recién vuelven a la estación vieja, nueva mejor dicho, y los horarios están parados un rato largo, no saben, no hay horario, hoy es un caos. Otro de los problemas que tiene la gente, nos dijeron, es la venta de carga de sube, ¿no? Que en las rampas nuevas no hay. Sí, por el momento no hay, pero como hay unos, esos tipo container que tienen, supuestamente van a estar ahí, también seguramente van a tener que poner las molinete de control, o sea, no está terminado todo, y hay estaciones que no sé si estarán funcionando porque hay estaciones que no, no estaban terminadas. La idea es romper estas estaciones y hacer todo nuevo, ¿no? Nadie dice nada. Nosotros estamos acá, nadie nos informa de nada, cualquiera dice cualquier cosa, hay versiones que van a demolerla toda, toda la estación. En Tierras Altas ya la demolieron, no quedó nada de la estación, quedaron nada más que los controles de las entradas que seguramente van a quedar. La boletería y los controles de la estación que antes funcionaba. ¿Las rampas son porque los vagones nuevos son más altos? Lo que tienen ahora son los, la escalinata, digamos, la igualaron con la entrada del tren, o sea que el tren queda al nivel del andén, como si fuesen los trenes eléctricos normalmente, ¿no? Pero más que estos son de trocha angosta. Exacto, pero acá lo único que hicieron es a las entradas del vagón, le pusieron una rampa sobre la escalera para que queden igualadas al andén alto, que así hicieron las provisorias con andén alto. Seguramente cuando van a modificar las estaciones van a hacer todos con andenes altos. Como siempre, muchísimas gracias. Este es el ferrocarril Belgrano Norte. Belgrano Norte. Ya desde hoy empezó a funcionar, pero mal. Dijeron que a partir de mañana iba un horario programado nuevo. Se ve que están queriendo lo diagramar de acuerdo a la función de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!